¡Firmes! ¡Vamos! ¡Te voy a cobrar, dale! ¡Dale! ¡Te voy a cobrar! ¡Ave, coge! ¡Ave, coge! ¡Viva! 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 La actividad que teníamos programada en el parque, en frente de la estación de Villa de Lina y Paraná era una proyección de cortos animados para chicos nosotros empezamos temprano pintando banderas y acondicionando el lugar, limpiándolo un poco y preparando lo que es la infraestructura de la pantalla, el sonido en ese momento ya se nos acercan de que no íbamos a poder hacer la actividad con mucho pretexto nosotros explicamos que el objetivo de la actividad era que los chicos cumplan su derecho a recrearse logran pasar tres cortos, quince minutos y ahí es cuando vienen a agredirnos, a sacarnos nuestras banderas y empiezan a avanzar sobre donde estaba la pantalla y los chicos mirando la película nosotros tratamos de contener a la policía municipal y bonaerense que se nos viene encima, insultándonos, pegándonos rompiendo nuestras cosas ahí es cuando agreden, empiezan a tirar acompañados al suelo los empiezan a pegar entre varios, tratamos de sacarlos no había forma, nosotros ya en ese momento de agresión lo único que queríamos hacer era sacar a los chicos y agarrar nuestras cosas, cosa que no nos permitieron nos golpearon a todos se llevaron a tres compañeros presos ya con esposas le seguían pegando sin distinción, digamos los inspectores municipales y la policía bonaerense el inspector a cargo municipal mandado por POSE es Daniel Selma que es el que se encargó de ordenar la represión y luego la dispersión y el secuestro de los materiales nos pegaron mal, nos reprimieron entre varios nos rompieron todo, nos pegaron la cabeza nos pegaron en el piso nos metieron los golpes en los patrulleros a mi me rompieron una costilla y más los golpes que tengo en la cabeza que es lo de menos pero la costilla no me deja mover tengo que estar haciendo reposo me dijo el médico y no es como dice la gente ellos me decían vos viví de lo que te dan de los planes, de los créditos que le da el Estado a mi nadie me da nada yo vivo en mi trabajo yo estaba defendiendo mis herramientas que ellos me querían secuestrar me quisieron secuestrar la camioneta me querían sacarla los andamios y los tablones que había llevado para armar la pantalla y esas son mis herramientas de trabajo y yo las defendí yo no estaba haciendo nada yo no soy un delincuente yo no estaba cometiendo ningún delito estábamos pasándole dibujo animado a los chicos al barrio eso y